Uh, hola gotitas, hoy sí que va a ser un súper programa, muy interesante, con un joven psicólogo de 33 años, que puede ser mi nieto, eh, y me parece maravilloso la inteligencia y lo que platicamos antes que vamos a platicarlo, va a ser muy, muy, muy fuerte, este, fuerte por qué? Por la vida que estamos llevando, y para mí es muy importante que me diga su opinión, porque que ustedes no lo crean, yo, en lo poco que he hablado con él, estoy aprendiendo. Bueno, te puedo llamar a este, Román. Claro, por supuesto, me encantado. Lo presento, además es muy guapo, muy lindo. Muchas gracias. Este, todo lo que te escuché ahorita, me encantó, este, Román, estoy, cómo te explicaré, a veces me pongo a pensar lo que está pasando en el mundo, y siento como que estoy en el limbo, no sé si me explico, a esta edad. No es posible que, bueno, sí es posible, porque además, esto lo vi hace mil años, y ya lo platicaremos si hay tiempo, y además todo el público lo sabe, que este, que yo decidí no tener hijos, sino casarme. Ser libre, creer en la libertad, no en el libertinaje, pero la libertad tiene un precio. Entonces, quisiera comenzar contigo en algo que es muy importante, que son las adicciones. Entonces, cuando hablamos de adicciones, hablamos de drogas, alcohol, pero y esto, platiquemos de esto. La peor de las adicciones, diría yo, la peor, porque es la que tenemos al alcance literal de la mano. Alguien que consume coca, LSD, marihuana, tiene que llamar o ir a algún sitio, desplazarse, pues justamente para conseguirlo. Pero la adicción al celular es la peor, porque solamente requiero tenerlo en mi mano, con batería, con internet, y listo, para disociarme y perderme de la realidad. Pero es que, fíjate, lo que yo he notado es, bueno, he notado, lo vivo a diario, este, preguntan, a ver, ¿quién es Benito Juárez? Benito Juárez, ¿el derecho? ¿A qué? Al respeto ajeno. Ah, ¿verdad? Pero está sin celular. Exacto. Pero ellos no pueden, lo he visto con mucha gente, ¿por qué? ¿Qué pasa? Fíjate que al ser, como bien lo decías, una droga, de pronto ya nos limita a soportar la incomodidad, el estrés, el miedo o el dolor. Entonces el celular hoy es una herramienta donde digo, ya no me tengo que esforzar en aprenderme nada de memoria. En estudiar. En estudiar. En estudiar, que es lo más importante. Exacto. En los libros, en tener escuela, ya con Google tienes todo. Pero fíjate, pasa algo peor. En Google puede estar un libro completo. Ya no quieren leer el libro completo. Ya se ahorraron los 500, 800 mil que cuesta un libro. Ahí está. Peor aún, buscamos el resumen. Y peor aún, ya no leo. Aquí le pongo subrayado, voz. Entonces mientras estoy aquí jugando un videojuego, pues mientras aquí tengo el celular que me está dictando. La mente se va haciendo más floja. Fíjate, a diferencia de lo que mucha gente piensa, el cerebro, la mente humana, es floja. Por eso tan rápido aprende cosas, hacemos hábitos para optimizar la energía. El celular nos optimiza la energía y el cerebro, literal, va bajando su capacidad cognitiva de respuesta, de memoria y de funcionalidad. Si de por sí se sabe que el ser humano promedio ocupa sobre el 15% de su capacidad, la tecnología, así como nos ayuda, también perjudica al desarrollo neuronal. No, es maravillosa la tecnología, pero esto ya es una adicción, ¿no? Y una adicción que puede, que va en crescento. O sea, que dices ya, no es posible. Llegas a un lugar y, por ejemplo, estamos tú y yo y tú, llegas y agarras tu celular y ve el mío y estamos platicando y estamos con el celular. Choques, porque estaba con el celular. En los restaurantes. Toda la gente está tomándole foto al platillo y ya no conviven. Incluso hay discusiones, pero estamos platicando por chat. O sea, ya la gente no enfrenta la realidad. Estamos desconectados con el celular, estamos desconectados de la vida. Porque entonces, como bien lo platicamos hace ratito, vamos a un lugar maravilloso, otra parte del mundo, donde se le invirtió una lana, pero vamos a tomar la foto. No a disfrutar la arquitectura, la comida, la caminata. A ver, también vi un programa, porque ahorita pues están de vacaciones y me pongo a ver Italia, que me encanta Italia. Y entonces veo que las masas de gente, y veo la Fontana de Trello, híjole, las veces que está, qué belleza sentar a verla. Entonces veo las masas de gente que pasan así, y están así, y están así, y están así, y no la ven como es. Y luego ya se van a restaurar, y están así, y están mandando cosas. ¿Perdón? Entonces, ¿cuál es el disfrute de ver una joya? ¿Cuál es el disfrute de sentarte y platicar con la persona que vienes lo que acabamos de ver? Claro. La comida, le tomo fotos para mandarla. Estoy, no voy a disfrutar la comida, primero tomo la foto, le hago todo, y lo mando. Y fíjate, pasa con los jóvenes, y pasa hasta con las mamás. Hace rato hablabas de los accidentes que ocurren en el coche. Sí, eso es un de mirada, sí. De repente los mamás por descuido, estaban aquí con el amor de la vida, ya le tomé foto al niño de que ya se va a la escuela, y ya se me olvidó que el niño si ya comió, si ya está vestido, si ya está preparado para irse a la escuela. De pronto es un descuido, porque la adicción hoy es, pareciera por las redes sociales, la aprobación. Subí la foto a ver cuántos likes tengo, subí la foto a ver si ya la comadre, la prima, la hermana, ya comentó. Claro, es una adicción. Los likes son una adicción. Y entonces cuando mi fotografía, que yo consideré preciosa, pensé que iba a tener 100 likes y tiene 20, mucha gente lo que hace es la borrar, porque no fue exitosa. Y eso pareciera que define el autoestima, la integridad y la identidad de una persona. Relaciones. Totalmente. Quiero conocer a alguien. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Ana, sí. ¿Qué hago? Bueno, pues soy arquitecta. ¿Cómo sabe que soy actriz? Entonces, le empiezo a inventar cosas, inventar cosas, y entonces, ¿cómo puedes saber si no ves a la persona, si no te veo a los ojos, si no me ves a los ojos? Entonces, estas relaciones en esto, ¿a qué te llevan? ¿Qué sucede? ¿Qué hay en el corazón? ¿Por qué? ¿Dónde está la química? Porque esto sí no tiene química. No. Aquí no hay química. ¿Estás de acuerdo? Sí, pareciera que ahora los neurotransmisores que tenemos en el cerebro se activan por una pantalla, no por un contacto físico. Y de hecho hay muchas personas que son muy inseguras, porque tienen una autoestima muy baja, porque no se conocen. Entonces, hoy todo lo manejan por redes sociales. Entonces, el día que se topan frente a frente con alguien, se paniquean. He tenido, recuerdo una paciente que le dio un ataque de pánico cuando platicó con el novio por primera vez. Bueno, con el galán, ¿no? O sea, se estaban conociendo por redes sociales, nos vemos en un café en Reforma, llegan y se me dio un ataque de pánico. No pude, empecé a sentir que estaba empezando a sudar, estaba temblando, no supe qué me pasó. Y pues terminaron el hospital y le dijeron, es un ataque de pánico. Llega a consultar, le digo, ¿qué estabas viviendo? No es que dije, a ver si le gusto, a ver si le caigo bien. Es que a lo mejor no le va a parecer cómo hablo, cómo me veo. A lo mejor él se imaginaba que yo tenía tal altura, tal complexión. Todo eso que se imaginó, pues, dejando un ataque de pánico, porque al fin del día la pantalla es un escudo. Ay, Romana, es tan importante lo que estás diciendo, porque es que es todo tú. Tus relaciones, tus emociones, tu vida, todo, todo va y termina en lo que se llama el celular. Claro. En las redes sociales. Ahora, desde luego la tecnología es maravillosa, pero entonces hay que saberla llevar. Totalmente. A mí nunca pasa lo contrario, a mi edad, fíjate. Me dicen de repente que, este, como me conocen, está usted muy tiesa. Es que estoy viendo el celular y veo todo. O sea, me pasa todo lo contrario. Al principio, para quitarme el pánico de poder hablar a la cámara, me costó mucho, mucho trabajo. Ok. Pero entonces siento que yo viví una vida, y mi generación, no yo, de, a ver, dame tu mano. Qué rico se siente. Ay, me caes gordo. ¿Verdad? No, no, no hicimos química. Y ahora ya no hay eso. Mira, me tocó la primera vez. Una fiesta en Zoom, para poner el Zoom, una hora, porque yo cuando me vi, dije, ahí estoy yo, ahí. Ay, agarren la copa, sí, agarremos la copa. ¿Se ve la copa? ¿Se ve aquí? ¿Se ve la copa? Sí, se ve. ¿No? Este, el festejado, con su pastelito. Éramos ahí, dice, hola, hola, cantemos las mañanitas. Ya las cantamos. Eh, salud, salud, salud. Le contamos chistes, ajá, salud, salud. Ah, bueno, el pastelito, bueno, les mando un pedacito de corazón. Bueno, los quiero. Sí, nos amamos, nos adoramos. Bueno, bye. Poing. Y me quedé, dije, ¿qué es esto? ¿Una fiesta de cumpleaños? ¿Dónde están los detalles de llevarte un muñequito a tu casa? Una cartita escrita por ti. Ah, escribir. ¿Faltas de ortografía? Bueno, esa es educación. Esto te quita hasta la educación, ¿eh? Claro. Y yo le echamos la culpa al autocorrector. Ah, es que no funciona mi autocorrector. Ah, y error de dedo. Es que antes no pasaba eso. O sea, de pronto dicen que yo soy un psicólogo joven, pero muy anticuado. Lo que pasa es que a mí me tocó la era también donde la tecnología no estaba con el boom de ahora. O sea, a mí sí me tocó, por mis papás igual súper exigentes, como, corrige tu falta de ortografía y escribe bien y la A bien bonita y los números bien hechos. Escribe bien. Pero hoy la gente escribe totalmente. Totalmente. Porque hoy todo es, y también, la educación escolar, pues, ¿qué dice? Todo ya se hace por teléfono. Ya todo se contesta por computadora. O sea, yo estoy muy a favor porque la tecnología nos ha traído muchos beneficios. No, 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 es maravillosa, es maravillosa, sí, 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 pero es maravillosa, pero sí creo que tiene sus bemoles y grandes y sobre todo en los jóvenes. Y realmente, mira, qué bueno que no tuve hijos. Pero con todo esto, esta adicción tan grande, tan enorme, que dependemos ya de esto, del teléfono, del celular, te lleva a dónde, a la soledad, a la agresión, a la inseguridad, como tú dices, que ya cuando te ves en frente con alguien, lo que me acabas de decir, lo ves y dices, ay, ¿cómo? No, porque ya no te relacionas, ya no te relacionas con las personas. Ya no, ya no, ya es todo, ahora sí que como el siglo, no sé, 23 o 24, dices, ¿qué está pasando? Cuando es tan bonita las relaciones humanas. Y entonces, no sé, a ver, quítame de una duda, ¿por eso hay tanta agresividad? Claro, es uno de los principales focos de alteración neuroquímica y de mucho tipo, que hace que la gente sea más agresiva. Porque yo me siento estresado, agarro el celular. Me siento triste, agarro el celular. Decíamos que es la droga del alcance más rápido. Me siento feliz, agarro el celular. La gente que tiene una adicción severa al celular no sabe ser tolerante, no sabe resistir la incomodidad. Y entonces, como ya no sé resistir la incomodidad, me empiezo a neurotizar y tiendo a ser más reactivo. Y ya me enojo, y ya grito, y ya viento, y ya me inconformo porque no sé ser tolerante. Esto reduce mucho nuestra capacidad de tolerancia. Pero además hasta las relaciones sexuales se manejan con esto. Y luego hay chantajes, y luego se terminan, y entonces yo te paso a fulano y sultano y va a ver, y creo que es cierto o no es cierto. Eso no está padre. Hace rato que platicabas justo de esta reunión por Zoom, de pronto, y lo, a esto que me comentas, de pronto, ¿qué sentirá aquella persona que pone finalizar reunión y de pronto voltea a ver su casa vacía? ¿Dónde quedaron como todo ese chispazo de felicidades, la copa y el chiste? Bailar, divertirnos, contar chistes, abrazarnos, abrazar el del cumpleaños. Sí, porque eso termina usualmente esas fiestas físicas, pues en cierto cansancio, que dices, ay, me voy a la cama cansado y satisfecho, ¿no? De mi fiesta. Acá no hubo una interacción donde implicó implicar el movimiento, es decir, me voy cansado a la cama, ¿no? Aquí es cierro sesión, como si fuera una junta de trabajo, y ese vacío es algo que deja mucho estas interacciones más basadas en redes sociales. O sea, yo puedo platicar con alguien ahorita, estoy ahí ligando con alguien, me siento muy bien, se dispara mi dopamina, pero cierro el chat y viene el vacío. ¿Por qué? Porque mi realidad próxima, que es lo físico, no tiene esa misma intensidad. Mucha gente, y es bien sabido, no subimos una foto nada más. Tiene que ir la foto con una frase motivacional. Bien dice por ahí alguien, ¿no? La frase. Escribes muy bonito, lástima que te conozco en persona, ¿no? Pones frases muy sensatas, lástima que te conozco en persona, claro. Porque entonces ya de pronto vamos viendo una personalidad distorsionada en redes sociales. Entonces, a veces decimos está más guapa o más guapo en redes sociales, pero ya físicamente deja mucho que desear, claro. Porque incluso ahí vamos moldeando. Tu personalidad. Totalmente. Para caerle bien a los demás. Sí, la personalidad. Y hablo de hombres, mujeres y todo, ¿no? O sea, porque yo no tengo, así como te diría, esta cosa de que hablo de que si es gay, bisexual, transsexual, LGTB. No, no, no. Para mí todos son seres humanos. Claro. Y mi familia, mi familia que me apoyó en mi carrera y que estuvo siempre en mi carrera, eran todos gays, homosexuales, heterosexuales, no sé. Yo por eso les digo seres humanos y los amo, amo a la raza humana. Pero siento que estamos pasando por un momento muy difícil. Ahora, con esto que me estás diciendo, que también los padres tenemos ese problema. También damos ese ejemplo. Sí. ¿Cómo educarías a tu hijo? Para que no llegue a que sea adicción, a que te sirva, a que sea importante, porque es importantísimo, es necesario. Ya es como un denominador, ¿no? Pero no a ese grado, a que no sea adicción. Lo ideal es empezar por una autoeducación, donde como papá también tenga una vida, yo siempre la llamo como una vida integral. ¿Qué pasa? La gente hoy día tiene vidas vacías, donde la vida vacía se llena, vamos a llamarlo así, trabajo-casa. Así sea papá, porque antes de ser papá es hombre, o antes de ser mamá es mujer. ¿Qué le da de comer a esa mujer? ¿Sus hijos? ¿Y la casa? ¿Y el marido? ¿Eso es una vida vacía? Es que me llena la felicidad, me llena la alegría de mis hijos, sí, ¿y tú cómo te llenas? Entonces cuando como personas tenemos una vida integral, mis amigos, mis hobbies, el deporte, el trabajo, mis propios ingresos, mi pareja, mis hijos, mis papás, mis hermanos, mi vida está llena. Entonces mi celular... Y tienes tu libertad aparte. Totalmente, claro. Tienes tu libertad y además el respeto de tu pareja. Totalmente. Porque no te tiene segura. Exacto. Eso que acabo de decir es algo que siempre les digo a mis parejas, a mis parejas, perdón, a mis pacientes. Ay, eres un pillín. Ahora sí que nos resultó. Me ganó el inconsciente. Román, pillín. A mis pacientes siempre les digo eso, o sea, para que tu pareja te ame y te valore, requieres tener tu propia vida. Entonces cuando tenemos una vida integral, el celular tiene menos cabida, redes sociales tienen menos cabida, porque entonces yo me lleno con mis propias cosas, no con likes, no con cuántas veces compartió mi frase, no por otro tipo de elementos. Yo me lleno por el abrazo de la amiga, por la satisfacción de haber hecho ejercicio, por la gratificación de la parte económica, por haber trabajado, etcétera, etcétera. Entonces ya no tiene tanta cabida y si eso se le transmite a los hijos, ¿qué pasa? El hijo va a vivir igual y el niño sabe que hay que hacer tarea, hay que comer, hay que hacer responsabilidades y hay un tiempo determinado para las redes sociales o videojuegos o incluso el mismo celular nada más. Y después sigue el deporte y sigue el descanso y sigue el estudio. Pero viene de los padres, ¿no? Exacto. No tiene que ver tanto con... O no los padres, sino la persona adulta o la que tú respetes o la que tú le hagas caso o el programa que tú veas, ¿no? O a quien tú sigas también, porque de repente dices, bueno, perdón, ¿qué dijo? Y son jóvenes que lo que hay que tener es mucho cuidado, están creciendo. Mira, yo te voy a contar de mí, porque de verdad que me has hecho pensar y todo lo que estamos platicando me encanta. No sé de dónde salió, ¿eh? Yo creo que son los genes, porque mi papá, Jesús Martínez Palillo en Pasezcante, salía él. Entonces él era libre como el viento. Yo eso se lo heredé. Y entonces, por el lado de mi madre, no quería que yo fuera triste. Y fue el choque. Y tuve que salir de mi casa. A los 21 años, que era cuando era la mayoría de edad, para seguir mi carrera. Entonces mi mamá nunca me aceptó, no en agresividad ni en mala onda, pero no me quería. Mi abuelita, era mi abuelita. Ella me veía fría. No que me mataran y me hicieran. No, 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 no. Y mi papá, pues era el medio, era el semillero artístico de la época. Entonces yo veía mucho a mi papá, lo admiraba y lo sigo admirando. O sea, yo nunca le voy a llegar a los pies a mi papá, jamás en la vida. Pero yo veía a todos los artistas, todos, todos, y decía, algún día, algún día, algún día voy a estar ahí, voy a estar ahí. Y empecé mi vida y empecé a vivir sola. Y dije, ¿y ahora qué voy a comer? ¿Y ahora cómo voy a pagar la renta? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y trancazo tras trancazo. Hubo épocas en que tomaba sopa de pasta. Y desde luego, pues empecé a tener relaciones. Porque vino la pastilla anticonceptiva. Pero al tomarla, como yo tenía la educación por el lado de mi mamá, pues entonces sentía como que tenía que decir aquí, toma pastilla anticonceptiva. Para llegar a una verdadera relación sexual padrísima, ¿verdad? Me llevo tiempo y se lo agradezco al que esté en el cielo, que ya se fue. Porque de veras, o sea, no puede ser. Entonces la educación sexual ahí empecé. Y luego vino la minifalda, luego vino los cortes de pelo, pero no luego. En el Inter había que trabajar, había que posicionar una carrera, había que, o sea, la lucha de todos los días. Entonces empecé con mis relaciones y dije, y curiosamente, cada relación que empezaba, porque pues tú te das cuenta cuando tienes una relación sexual nada más y fue padrísimo y no pasó nada. Y otra cosa mariposa, ¿no? Pero de repente empiezas a tener una relación en la cual tú dices, bueno, no tú dices, los dos decimos. Ya es una relación que va para largo, ¿no? Claro. Entonces yo lo primero que hacía era decirles, mira, no me voy a casar, no voy a tener hijos. Y primero está mi carrera. Vamos a vivir aquí en mi casa, vamos a dividir los gastos. Ok. Y a ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucedió? Porque mis amigas me preguntaron, oye, ¿qué les dabas? Pues tampoco soy Merlin Monroe, no les daba nada. No les daba seguridad. Entonces fueron, eran tres años maravillosos, la pasión maravillosa. Yo no pude brincar al amor maduro y menos, menos a los hijos. Porque pues yo les decía a mis amigos y a mis señoritas, es que si yo llego a tener un hijo, es un proyecto de vida. Y no va a ser con la pasión de mi vida ni con el amor de mi vida, no. Va a ser con mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque vamos a ser siempre amigos y ese niño va a nacer que siempre nos va a tener a los dos. Porque desde chiquitos, desde que salen, los tienes, es un arbolito que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Y entonces no va a haber pleitos de, cuando hay pleitos, este, broncas. Me lo quedo, te lo llevas y ese niño le va quedando cosas. Pienso yo porque a mí me pasó. Eso sí me pasó. Entonces, digo, no, no, no. Es un proyecto de vida. Pero pues pasó el tiempo y nunca llegó. Ahora, conclusión de eso, es que te digo, bueno, ¿pero qué les dabas? Todos se quedaban llorando, llorando. Pues no sé por qué, porque no les daba seguridad. Exacto. Yo me empecé a dar mi seguridad. A base de porrazos también, te digo, a veces tenía para comer, a veces no. Andaba buscando trabajo en teatro, cine, televisión, nunca paré de trabajar y aquí y allá, y allá, tratando. Pero no es que haya sido lo brillante e inteligente, no. Me llevé muchos porrazos en la vida. Pero también he tenido muchas satisfacciones y la escuela de la vida es muy importante. Pero la escuela de la vida, una vez que ya haya sido el tronquito hecho, ya estés hecho el arbolito. Entonces, todo lo que platicamos anteriormente, imagínate que todo lo que te esté platicando ahorita, yo se lo estoy preguntando a mi celular. Es como, por ejemplo, la soledad. La soledad, si la haces tu enemiga, mata. Te puede matar, tú lo sabes. Totalmente. ¿Eh? La soledad, mata. Pero también, si tú sabes llevarla y la haces tu amiga y la llevas de la mano, se vuelve tu amiga. Yo, hubo mucho tiempo y tuve que ir a un psicoanálisis porque entré en un estado muy fuerte y entró el doctor Lamóvil, que platicamos con él, que si me lo está viendo, y me ayudó muchísimo. Y de repente un día me vi en París, en el año 2000, sola. Yo dije, estoy sola, no puede ser. Porque me entraba frío en el alma, no sé, no sé, de verdad te entra frío. Y físico. Entraba yo a mi departamento, sí, muy bonito, muy arreglado, y entraba, y un frío físico espantoso. Y de repente pasa eso y me veo sola. Dijo, caray, y empecé a viajar sola, andar sola. Y ahora disfruto tanto mi soledad. Desde aquella época, que ya son muchos años atrás, disfruto mi soledad. Es tan bonita, es este, te llena el alma, te pones a oír musicales, te vas de viaje, regresas. Ya cuando logras eso, claro, a mi edad, a mi edad, pero para llegar a eso, sí, son muchos trancasos. Y yo lo que quisiera es que la juventud de hoy, que me preocupa tanto porque hay tantos programas que nada más hablan de asesinatos, que hablan de esto, que hablan del otro, que no tienen, la juventud, ¿qué va a pasar con ella? Mira, no tengo hijos, pero tenemos que cuidar a nuestros niños, ¿no? Sí. ¿De qué manera? ¿Cómo? A ver, dime. Fíjate que pasa algo muy interesante, y también hablando un poquito del tema de los medios digitales. Es tan rápido el cómo brincamos de una aplicación a otra, que el cerebro así trabaja. Quiere todo rápido, ya no solamente en el tema del celular, sino en la vida. Voy a un trámite, ya. Es que de aquí te quieres ir, ya tienes ese track. Sí, voy al restaurante, ya me desespero porque no me sirven rápido. Entonces, ¿qué pasa? En la vida, justo ahora de lo que platicamos, quieren todo rápido, se quieren comer el mundo, y qué padre que tengamos ambiciones. Bueno, así somos los jóvenes, ¿eh? Pero fíjate. Siempre nos queremos comer el mundo, y bueno, a la hora de comernos, nos da un indigestino de repente. Pero es que yo creo que al final del día, a mí me lo decían mucho mis papás, y es por lo que me vas platicando, viviste, ¿no? Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para fregarle en el estudio, un tiempo para prepararse, para tener un buen trabajo, un ingreso que nos satisfaga, ¿no? Y después la pareja, y después la intimidad, y después la familia, si es que están los proyectos. Pues la gente no sabe ni lo que quiere, porque ya quiero hijos, pero pues ni siquiera tengo novia o novio, ¿no? O ya quiero una casa, pero ni siquiera trabajo. Entonces, de pronto, la misma vida, y también dado por el celular, queremos que sea muy acelerada. Pero así no funciona, ¿no? El que tú desde un principio ya has dicho, no quiero hijos, no quiero... Había un criterio. Y sinceramente, hoy día, redes sociales roban criterios. Porque ya no pienso en cómo analizo tal película. No, análisis de tal película. Ya no pienso en cómo enamorar a una chava o a un chavo, ¿no? Escribirle cosas desde mi corazón, desde mi sentir. No. Cómo enamorar a tu pareja. Y de hecho, hay una aplicación por ahí. El otro día vi que decía, en la nueva inteligencia artificial, ya enamora a tu pareja. O sea, solo metes el perfil. Entonces, ¿qué pasa? Resta mucho de las cosas que bien decías hace un momento. La gente luchaba antes por sus metas. Hoy ya no. Y hace rato igual lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? De pronto, hoy las personas sí cometen, sí se avientan a hacer cosas, pero cosas desde la inconsciencia. Ya no quieren luchar por un buen trabajo. Ya no quieren luchar. Ya no se quieren dar golpes por no conseguir un trabajo. O sea, ya no quieren enfrentar eso. O sea, mejor me doy golpes en el coche por manejar bajo estados de alcohol. Mejor me doy golpes de estar en una relación tóxica que no funciona. Pero luchar por la libertad. Todo el mundo quiere la libertad. Pero nadie quiere asumir esa consecuencia. La libertad implica responsabilidad, compromiso, conciencia. Yo siempre he dicho, la gente que le encanta tatuarse, digo, tatuate conciencia. Eso es lo que te va a salvar. O sea, porque la conciencia es salud, es darte cuenta. Esa es otra, los tatuajes. Y luego quitártelos. Otro dolor y otra inversión. Y luego la moda de, este, de que hoy me pongo esto, me quito el otro. Cuando me hago la nariz así, me gané la boca, este, las pongo todo. ¿Qué pasa? O sea, a ver, Román. No sé si vayan a llegar a mi edad, es que espero que sí, todos los jóvenes. Pero cuando lleguen a mi edad, ¿qué pasa? Fíjate que yo no estoy en contra de varias cosas. Ya he dicho, yo tengo un par de tatuajes. Yo no estoy en contra de los tatuajes o de la gente que se perfora. Siempre lo he dicho, que lo hagan con conciencia. Cuando lo hacen por imitación, hay un problema muy grande. Cuando lo hacen por aceptación, peor aún. Si alguien se va a hacer un tatuaje, qué padre. Pero que sea por su convicción. Que sepa qué significa. No porque quiero quedar bien con la amiga, que también ya se tatuó. No porque quiero quedar bien con el novio, porque también ya tiene una perforación. No porque quiero conquistar a la chava o al chavo. Y por eso ya me puse busto y ya me hice mi transformación, mi hojalatería. O quiero quedar como Kim Kardashian, ¿verdad? Exacto. Porque buscamos una progresión. Porque te voy a decir una cosa. Siempre me preguntan, piden fotos. Pues sí, pues es que todos jovencitos somos bonitos. Y yo era una monada, aunque no lo creas. Una monada. Entonces, no existían los gimnasios. No existía el inyectarte nada. No existía la cirugía que se me arreglo esto. La boca. O sea, que ahora es la moda, ¿no? Pero eso yo digo, con el tiempo, cuando se llegue a otra edad, que eso no es bueno. Y físicamente tampoco es bueno, porque ¿cuántos de verdad no se han quedado en la plancha por eso? Por supuesto, por irresponsabilidad. Porque quieren esta respuesta y sensación inmediata y no van con un procedimiento adecuado. Mira, yo tengo una actriz, que no lo voy a decir porque la amo, la adoro. Híjole. Que se hizo una liposucción. Y este... Dejó de oxigenar el cerebro seis minutos. Está viva por sus hijos, por su yerno. Divina. Pero no me reconoce. Quedó vegetales por una liposucción. En esas épocas no existía, ¿eh? Éramos así, sí. No sé si tenga que ver la comida. No sé si tenga que ver... No sé qué era, pero... Nadie pensaba ni en dietas. Ahora es la dieta del no sé qué, la dieta del no sé cuánto, la dieta de por aquí, de... 17 litros de agua, correr. Sí, el ejercicio es muy bueno. Pero ¿sabes qué tienen hoy día? Que la mayoría de los tratamientos estéticos, y es como una forma en que se ve en redes sociales, adelgaza sin cirugía. Adelgaza con un aparatito que te pones aquí mientras en la noche te estás durmiendo. Aprende inglés aquí con los audífonos que te van diciendo toda la madrugada, bla, bla, bla. O sea, hoy la cultura, entonces sí está mercadológica, va enfocada a la pereza. Baja sin cirugía. O sea, todo es la pereza. Yo pienso que antes algo que ayudaba mucho es que papás estaban en friega todo el tiempo. Iban para allá. Hoy es el sedentarismo. Hoy todo es el sedentarismo, ¿no? Sin embargo, el sedentarismo más lo light. Porque entonces ya me podía echar mis tacos, pero mi coca de dieta hace que me sienta mejor. Hoy la gente no se esfuerza. No digo que todos, pero sí tiene mucho que ver nuestras benditas redes sociales a veces que de pronto se nos educa al mínimo esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo que trabajar más por algo? Ya me genera conflicto. Y entonces ahí es donde vienen las adicciones. Para soportar esta tensión de ahora sí me tengo que esforzar, pásame un cigarrito, pásame un trago, pásame más comida con altos niveles de azúcar y carbohidratos. O me pongo de malas porque no sé manejar un conflicto. Yo recuerdo que no sé. Conflicto. Ajá. Fentanilo. ¿Qué opinas de eso? Totalmente. Es como una forma más práctica. Esa droga mata. Exacto. Cuesta muy poco y lo encuentras en cualquier lado. Porque eso que me digan que no, no. Y entonces, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo le podemos informar? Por favor, por favor, se lo suplico. Fentanilo, no. Drogas, no. Hay que ser sobreviviente, hay que disfrutar la vida, hay que gozarla, hay que llevarse trancasos, raspones, caídas. Pero se levanta uno. Hay que preocuparse, pero hay que ocuparse. Muy bien. Sí, claro, por supuesto. Te estoy aprendiendo. Tienes 33 años y puedes ser mi nieto, ¿eh? Dígate, yo creo que lo primero que también la gente tiene que entender es, no estamos ni juzgando ni criticando el estilo de vida. Ay, no, claro que no. Solo es como... No, 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 claro que no. Lo que pasa es que estamos hablando de algo que es muy fuerte. Y que nos está pasando y que a mucha gente sí le pasa, a otra no. Sí, claro. Otra no, otra no le pasa eso. Lo que pasa es que luego a veces la gente se siente como muy aludida porque es, ah, ya me están hablando de mí, no, el famoso piedrazo, ¿no? Pero creo que es entender que, de alguna forma, tenemos que encontrar un estilo diferente de vida. Si yo soy una persona que fuma mucho, a ver, no es lo único que hay en esta vida. Si yo soy una persona que está todo el tiempo metida en el celular, no es la única que está metida en esta vida. Ya viste varios de por aquí. El cigarro, el cigarro, sí, ajá. Entonces, de pronto es una fuga. Entonces, la gente, yo siempre he dicho, no se fuguen, o sea, confronta la realidad. Vivan. Exacto. Vivan. Y si no, hay que acudir a la ayuda. Otra pregunta, porque yo soy un poco cantiflesca, ¿eh? Este, yo siempre he dicho que, bueno, no digo, no yo, sino que me lo dijeron y me lo hizo ver la moglia. Cuando tú tengas un psicoanalista, cuando tú quieras hablar y desahogarte, está bien las amistades, pero tienes que acudir a un profesional porque es totalmente frío y te va a empezar a manejar, a sacarte todo lo que traes. Ahora, ese psicoanalista no debe tener conexión con amistades tuyas. Tiene que ser muy aparte y es muy tu situación que tú la vas a platicar. ¿Esto es cierto? Totalmente. O sea, lo que sucede es que como psicólogos, como especialistas, tenemos que ser imparciales. Si somos el, voy a atender a la pareja de mi amiga, no voy a ser imparcial. O sea, porque inconscientemente uno se vincula y aunque uno no quiera, va a apoyar más a la amiga. Uno no puede atender a la amiga de mi mamá, pues tampoco, porque hay un vínculo cercano hasta cierto punto. Sí, porque el consejo es porque la quieres o lo quieres y entonces no es el correcto. A veces uno, por querer y apoyar y estar y... Y fíjate, te voy a decir algo. Mucha gente le huye a la terapia o nos huye. ¿Por qué? Porque justamente como lo vemos de forma imparcial, no hay un afecto profundo que haga que diga, ay, ¿cómo se lo digo para que no se enoje? Mucha gente le huye porque es incómodo, porque muchas cosas vamos a decirles que no les va a gustar, no les vamos a decir lo que quieren escuchar. Yo voy a terapia, los psicólogos tenemos que ir a terapia. Entonces, a mí mi terapia me confronta mucho y a veces salgo hasta con dolor de cabeza. Porque pues al final... Bueno, tú tienes que ir a terapia, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cada cuánto vas? Yo llevo uno cada 15 días y otro cada mes. Llevo dos. Uno atiende toda mi parte personal, mi parte individual, y otro me ayuda con las cuestiones profesionales, ¿no? Como aprender cómo a soltar algunos casos que evidentemente, aunque seamos profesionistas, pues nos afectan, somos humanos. ¿Y cuántos años son de carrera, eh? De licenciatura, cuatro años. Ya más lo que hayamos ido estudiando, después ya estudié tanatología... Tanatología, que es importante. Claro. Cómo trabajar con los trastornos por ansiedad. Son algunas de las especialidades que he ido tomando a lo largo de este año, de este tiempo. Pero no, la carrera no es suficiente para poder, justo como lo dices al principio de esta entrevista, esta plática más bien, de alguna forma es un mundo que está revolucionando muy rápido. Y no nos podemos quedar con la psicología viejita, que algunas bases son muy importantes, pero requerimos estarnos actualizando para atender los conflictos de hoy. Antes los conflictos no eran redes sociales, eran otros. A ver, te pido un favor. Claro, claro. Quiero que me ayudes porque yo tengo un peso muy fuerte. La mayoría que me siguen son jóvenes. Entonces yo tuve una vida muy libre. Y de repente suelto cosas y digo, ahí se viene y se va. No, porque lo que no quiero es afectar a nadie. ¿Cómo le hago? ¿Voy bien? ¿Qué hago? Porque para mí es muy importante. Yo sí me casé. Me casé con el público. Me casé con mi carrera. Y a esta edad, el público realmente, por las redes, son los que me han elevado. Yo no puedo dar crédito a lo que me está pasando en redes. Nunca me lo imaginé. Yo no sabía lo que era Instagram. Y me lo hizo un fan, me lo hizo Cristian. Un niño de 18 años. O sea, ¿pero qué es esto? O sea, yo no... Esto es... Nada más. Ahora ya estoy en todas las redes. Dijo, bueno. Entonces yo lo que quiero es... Y deseo de corazón ayudar. Ayudar a lo que se pueda, pero conscientemente porque... Porque hay cosas que no sé. Y quisiera protegerlos. Porque me dicen cosas muy bonitas. Y también me dicen cosas que me hacen ver cosas de mi trabajo que no les gusta. Y entonces les aprendo. Porque créeme, como te dije, a esta edad sigo aprendiendo. Yo con estos niños estoy aprendiendo. O sea, ¿qué es esto? Ya. Tantos minutos, tres minutos, dos minutos. O sea, es una locura. Estoy aprendiendo. Entonces yo sí quiero... De qué manera siempre estar con ellos. Siempre diciendo la verdad. Siendo natural. Pero aparte, tampoco soy doctora. Y tampoco también cometiendo mis errores. Pero lo que no quiero... Y no me gustaría es hacerle daño a ninguno. Porque son mi prioridad. De alma, de vida. Te voy a decir una cosa. La gran pasión de mi vida ha sido mi carrera. Mi libertad. ¿Sabes quién me la ha dado? El público. Entonces, dime si no los voy a amar. Y eso de que... Ay, no, es que sí los quiero mucho. Besitos. No. A esta edad... Están conmigo. Tengo 60 años de trabajar. Sí, que existen los productores que no te quieren. La compañía que no te quieren. Todo lo que pasa en la escuela, ¿no? Pero realmente, entonces, dime. Dime de qué manera, Omar, tú te quieres tan... Digo, perdón, Román. Tú que eres tan joven. Que eres tan joven que... Que todo lo que has platicado es muy importante. ¿Cómo... ¿Cómo me manejo un poquito más? En lo cual voy a meter la pata también, ¿eh? Porque, híjole. Así como ahorita que me metí la pata con tu nombre, este... Veo toda la pata con todo. Porque para mí, aunque no lo creas, esto me pone nerviosa. Lo que no me pone una cámara, lo que no me pone en el teatro, lo que no me pone en el cine, lo que no me pone... Veo esto y me espanto. Yo veo a Ernesto y me espanto. Porque digo, ya vienen y qué voy a hacer y cómo le voy a hacer. Entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera? Siendo como soy, porque tampoco voy a cambiar. Pero, ¿de qué manera puedo poner mi granito? Yo creo que una de las formas en que podemos dar, retribuir o pagar de alguna forma, siempre es con la vida misma. Con ser buenas personas, ¿no? O sea, con... Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que transmito. Oye, contame, ¿verdad? Es lo que estás haciendo ahorita. Pero no es muy fuerte. Pero fíjate, tú ahorita por lo que me acabas de decir, yo escucho varias cosas. Número uno, le estás diciendo a la gente que has tenido una vida complicada, pero que has hecho todo por pasión. Y que a pesar de que estemos haciendo las cosas con mucha pasión y con mucha entrega, hay golpes en la vida. Y aún así, la pasión va a hacer que uno se mantenga en el camino. Es un mensaje excelente para los chavos. Y para todos, hasta para mí, ¿no? Porque de repente queremos que la vida sea light, que en la vida no haya problemas. Y en la vida hay problemas y dolor y sufrimiento y miles de caídas y, como decías, ¿no? Productores o empresas que rechazan. Pues sí, pero la pasión es única. Sí, porque todo el mundo cree que ya la hiciste. No es cierto. En esta carrera siempre se los he dicho a los que quieren ser actores. No, no. Aunque estés aquí, no pasa nada, ¿eh? Vas para acá. Es una montaña rusa. Es una montaña rusa. Exacto. Y en la que tienes que seguir tocando puertas y es estarla macheteando. Yo siempre he dicho, el buscar trabajo es el trabajo. El ya trabajar son las vacaciones. De verdad. Porque así es esta carrera. Y así ha sido siempre. Y digo, me ha ido bien. Hasta ahorita me ha ido bien. Y estoy contenta. Y ahora con las redes estoy fascinada, literalmente. Pero estoy aprendito. Y yo creo que esa es otra característica bien importante. Me pongo nerviosísima. Créeme, me pongo nerviosísima. En cuanto me hacen ping, me dicen, a ver, hable. Y yo ahora, ¿cómo le hago? Me pone nerviosa. ¿Tú lo puedes creer eso? Y es que impone. Y, ¿sabes? Pasa mucho cuando amas lo que haces. Quieres dar lo mejor. Entonces, aunque lleves muchos años de experiencia como actriz o gente que diga, ah, soy médico o soy lo que sea. O sea, cuando amas lo que haces, siempre quieres dar lo mejor de ti. Entonces, aunque sea un médico ya muy experimentado, yo estoy seguro que ver ya el bisturí en la mano y abrir va a imponer. Porque siempre quieres dar lo mejor. Y creo que es también una recomendación para la gente. Esforzarse a dar lo mejor. Y eso va a implicar que también uno sufra un poco. Que uno se estrese. Que uno se sienta preocupado. Porque queremos dar lo mejor. Y creo que eso es algo muy importante. Que te huela, que llores, que eso sigue pasando. A mí me sigue pasando. Cuando ahorita yo decidí tomarme este año, fíjate, curiosamente, dije, ay, no, no voy a tener agenda, no voy a trabajar. Yo lo decidí. Y si me han salido, no te voy a decir 20 mil cosas. Es mentira. Pero de repente me quedo y digo, ¿me está haciendo nada? Entonces, no sé qué hacer conmigo. Porque siempre he estado trabajando. De trabajar a viajar acá. He sido muy activa. Entonces, de repente digo, ¿y ahora? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar? O sea, no es qué va a pasar. Es el día de hoy. ¿Qué? Y de repente me dicen, ¿cómo estás? En el limbo. ¿Y cómo estás? En el limbo. Ah, bueno. Porque también hay que tocar puertas. Y eso yo estoy totalmente consciente. Y eso que acabas de decir es bien importante. No siempre uno tiene que estar bien. Y en redes sociales, la mayoría de la gente publica. He chillado mucho. Y está bien. Está súper bien. Porque entonces, de pronto, la gente cree que siempre alguien, que es muy famosa, muy conocida, siempre está feliz. No, o sea, a veces también hay momentos difíciles, platicadas hace rato, que tuviste que atenderte con el médico, con el psiquiatra, con el psicólogo. Al fin del día es, la vida así es. Y no porque haya momentos de tristeza, de depresión, de estar en el limbo. Quiere decir que ya está acabada o ya está perdida. Y yo creo que esto que compartes es como, incluso, pues una esperanza para todos. ¿No? Es decir, oye, puede estar triste. Es la manera como tengo que hablar con los jóvenes. Bueno, no es la manera, porque no, o sea, tampoco se me va a quedar, de verdad, Román, no se me va a quedar grabada todo, pero sí, cuando de repente suelto algo de mi vida, digo, ay, o digo algo, digo, está bien, está mal. Hice bien, hice mal. Eso es que si quisiera, porque yo quisiera dejarles algo. Me han dado tanto. A mí me parece fabuloso, porque... Me han dado tanto, de verdad, Román, me han dado tanto. Sí, claro. Mi libertad, te reitero. Mi libertad y la gran pasión de mi vida, mi carrera. Y ahí sigue, ahí sigue. Entonces, digo, quiero tratar, tratar de, aparte de estar con ellos, con toda la gente que me sigue, pero aparte de eso, quiero darles algo. Mira, oye, no sé, porque esto te estoy comprometiendo aquí en cámara, no sé si quieras o no, Román, no sé si dentro de un tiempo más nos volvemos a juntar. Yo encantado. ¿Sabes qué? Para que sigamos comentando, porque yo creo que esto es muy importante. Y, pues, ya ves que también es tiempo. Te digo ya, pasa a la página siguiente, vámonos, este, pero estaría padrísimo. ¿No sabes qué gusto me dio que hayas venido? Me encantó platicar contigo. Te aprendí muchísimo. Y creo que todos los que nos están escuchando y viendo nos aprendieron muchísimo. Muchísimas gracias a Román Hernández. De verdad. Mil, mil gracias. 33 años, mi nieto. Y le aprendí muchísimo. Y espero, y ojalá, vuelva a estar con nosotros, porque creo que es muy importante que de vez en cuando, que sí vamos a platicar de joterías y de mil cosas, ya lo sabemos, pero es muy importante a veces hablar de lo que traemos aquí. de lo que somos nosotros. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo podcast. Y tú, ya me prometiste que vas a regresar. Será un placer. Gracias. Gracias. Otra vez. A ver. Es un crack, como dicen los jóvenes. Eres un crack. Mil gracias.